La alegría inmensa, ¿no? Todos los años para esta misma fecha cumplir con esa ceremonia prácticamente que ya es... Todos los años se transforma en un verdadero ritual para todos los vecinos de General Roca, que es cumplir con esa premisa, esa promesa que de todos los años estar entregando más becas estudiantiles que el año anterior. Desde el año 2013 a la fecha no paramos de entregar becas. Pensemos que en General Roca desde el 98, 1998 hasta el 2003, en 5 años se habían entregado tan solo 144 becas. Solamente hoy entregamos 2.330 becas para chiquitos de la primaria y de la secundaria. Y la alegría porque nuestras becas no son para, lo decía hoy adelante todas las mamás y papás, familias de Roca, nuestras becas son para nuestros chiquitos, los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos, para que tengan una herramienta, una ayuda en estos tiempos tan difíciles que vive la Argentina, donde todo aumenta, donde todo es más caro, sin lugar a dudas esta beca estudiantil es una gran ayuda. Por eso la satisfacción de todo un pueblo porque cada vez que el vecino paga el estacionamiento medido o paga las tasas municipales, nos está ayudando a nosotros a cumplir este sueño que es sin lugar a dudas hacer una sociedad más justa y donde más chiquitos de nuestra ciudad puedan estudiar. Gracias por ver el video.